Aprovechando ya, digamos, que comienzan las sesiones ordinarias, nosotros tuvimos un par de recorridas en diferentes barrios donde el presidente vecinal y, bueno, los vecinos del barrio nos comentan y nos hacemos eco de ese problema. Uno con respecto al tema de Silza, barrio Silza, bueno, de la calle que ya se ha hecho habitual, digamos, este reclamo por calle Formosa, que la verdad está siendo muy deteriorada y, bueno, está causando muchos problemas de mucha dificultad de los vecinos. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos vecinos de ese lugar y, bueno, nos reclamaban la situación de las rupturas y, sobre todo, cuando llueve se les hace muy dificultoso poder salir. Así que hacemos un pedido de informe a la provincia para saber en qué situación está eso, porque había un compromiso que nosotros habíamos escuchado de parte de la provincia y a nivel local para poder repavimentar ese lugar y, bueno, empezar a trabajar de acorde a que, bueno, no se inunde más y que, bueno, que no tengan que pasar esta dificultad que están atravesando los vecinos. Eso fue un acuerdo que, bueno, que estuvimos con el presidente de la vecina, que hicimos la recorrida en el barrio y de ahí se llevó a hacer este reclamo y este pedido de informe a la provincia, bueno, más que nada saber con el ministro Enrico para saber y conocer si, bueno, el senador también está al tanto de qué va a pasar con la obra y, bueno, ese es un pedido de informe después con respecto a otro barrio que hemos recorrido que es el barrio Galoto, bueno, sobre el tema de la calle Silvestre Ben y que, bueno, para nosotros nos preocupa porque había que realizar un entubado, nunca se hizo y, bueno, hoy se está originando como un basural, la gente ya no cruza porque no hay iluminación, no está pavimentada la calle. La verdad que preocupa esa situación de barrio Galoto donde los vecinos, a raíz de muchos hechos delictivos, que están preocupados por la situación de la inseguridad y, bueno, no tener luces, no tener, digamos, el entubado que también se llena de agua. También presentamos un pedido de informe para que nos puedan comentar que si está en agenda, si hay algo preparado para esa calle porque vemos que es una zona muy transitable para que conlleva a otros lugares, a otros pueblos y la verdad que a nosotros hoy como concejal nos preocupa esta situación de decir que hay vecinos que ya vienen reclamando hace mucho sobre esto y que, bueno, la vecinal se hace eco pero, bueno, no tienen respuesta. Entonces presentamos también haciendo un pedido de informe. Y el último, bueno, con respecto a la situación de licencia de conducir, que ya lo habíamos comentado, habíamos hablado sobre la situación de la emisión de la licencia a través del formato digital. Entonces queremos, juntamente con el diputado Juan Argañanás, hacer una presentación para que a nivel provincial se pueda expedir la provincia y pedir la adhesión a esta aplicación que es MIA Argentina, que mayormente se trabaja con lo seguro, con la tarjeta, la cédula de identificación del vehículo y, bueno, que podamos tener también dentro del celular y dentro de esa aplicación la licencia de conducir. Así que es un proyecto para adherir y, bueno, reclamándole a la provincia que hace muchos años lo tendría que haber hecho y, bueno, que no se ha hecho. Bueno, por otro lado, una situación que también te preocupa desde hace un tiempo ya, tiene que ver la situación que están atravesando los comedores de la ciudad. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, justamente nosotros habíamos presentado un proyecto de resolución convocando a las áreas responsables de desarrollo social, en este caso fue Paola Rondán con Hugo Chávez y se acercaron con las partes técnicas donde trabajan con los niños y, bueno, la verdad que es un trabajo muy bueno que vienen desarrollando, no solamente en el área de alimentos, sino que también vienen desarrollando otra tarea de control y, bueno, tienen todo registrado, pero nos preocupa la situación de los llamados comedores informales que, digamos, que no están registrados dentro del municipio. Acá el municipio se hace cargo de cuatro comedores que son registrados y, bueno, que son los que sustenta el municipio y que tienen la responsabilidad de sustentarlos. Ahora están los comedores que son llamados informales que no sabíamos de dónde venía sustento, bueno, por comentario, bueno, por ir desarrollando alguna actividad en los comedores, sabíamos que hay organizaciones que están recibiendo un dinero de la provincia y que, bueno, cuando tienen oportunidad de hablar con la ministra no pueden explicar de dónde sale ese dinero, cuáles son las organizaciones que le tienen, si hay un registro de esas organizaciones, es una tarjeta que se recibe y que, bueno, que nadie sabe del origen. La verdad que llama mucho la atención y, bueno, a nosotros nos preocupa esa situación. En realidad queremos saber cuál es el dinero para poder seguir ayudando, si bien la municipalidad en algunos comedores informales también lleva alimento, pero es mucho el dinero que se está gastando en materia alimentaria y, bueno, nos preocupa esa situación. Entonces, a través de eso hicimos un pedido formal. Bueno, hay proyectos también presentados del consejo para preguntar por el ProSonuc, que es un programa que recibe de la provincia a nivel local, reciben un dinero que es muy pequeño el dinero y que la verdad que no alcanza hoy en día para sostentar a los comedores. Entonces, en toda esa situación, haciendo recorrida y sabiendo cuál es la situación de cada comedor, nosotros queremos también conocer cuál es la realidad y cuál es el dinero que envía la provincia que realmente no está registrado. Si bien dice que está judicializado, que han hecho auditorías, que hay un montón de cuestiones, la verdad que nosotros desde el área responsable del desarrollo social no han recibido absolutamente nada, pero sí, bueno, están pidiendo informes sobre esta situación.